El informe del Estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección de mujeres en situación de violencia en el marco de la Ley 348, elaborado con el apoyo de ONU Mujeres, fue presentado por la Defensoría del Pueblo. El informe destaca la aplicación progresiva de los protocolos y rutas críticas de actuación en los servicios analizados para evitar la revictimización fundamentalmente. Sin embargo, estas reglamentas no son aplicadas por todo el universo según ese informe, ya que señaló que según el formulario de valoración de riesgo, es aplicado en 86% en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el 19% en los SLIMS, pero aún de manera deficiente. Esa magistratura de la persuasión se traduce en estas definiciones que son recomendaciones, recordatorios y sugerencias. Una de las metas de esta gestión es no llegar solamente a la determinación defensorial, sino poner los esfuerzos en cuanto a personal y presupuesto para lograr la incidencia en el cumplimiento de estas determinaciones defensoriales que se ajustan al mandato legal y a la norma. La Defensoría enfatizó que uno de los mayores obstáculos para garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres son limitaciones presupuestarias de las entidades del gobierno central y las entidades territoriales autónomas. No solo cuando se observa que el presupuesto asignado va disminuyendo entre las gestiones 2015 al 2016, alcanzando la reducción de alrededor de 24 millones de bolivianos durante ese periodo. En ninguna de las gestiones alcanzó la ejecución de los gobiernos municipales y departamentales superar el 61% del presupuesto asignado. Se va a trabajar y se está ya armando la estrategia, vamos a pedir en esa misma línea a ONU Mujeres y a todas las organizaciones de sociedad civil y evidentemente al Estado para que juntos podamos lograr el cumplimiento de estas determinaciones defensoriales. La Defensoría del Pueblo está para ello y va a utilizar todos sus esfuerzos en esa medida. La Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero al 2015 y del 31 de marzo de 2016 recibió 2.576 denuncias sobre violencia contra mujeres. Entre el 2015 y el 2017 la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia registró 113.283 denuncias de mujeres. Según información del Ministerio Público, los casos abiertos entre el 2015 y primer trimestre de la gestión 2018 sumaron a 113.269. De estos, 72.916 fueron cerrados o concluidos. En el caso que me señala y en otros casos es el Ministerio Público y demandamos al Ministerio Público al órgano judicial a que actúen conforme a las garantías del debido proceso y siempre con un enfoque, con el enfoque de la ley 3.4. En cuanto a los feminicidios, entre el 2015 y marzo de la gestión 2018, el Ministerio Público registró un total de 386 casos. De acuerdo a esta cifra, Bolivia tendría una tasa de 2.16 feminicidios por cada 100.000 mujeres en la gestión 2017. Además, se calcula que cada tres días y medio se reporta un feminicidio en el país. De acuerdo a esta cifra, Bolivia tendría una tasa de 2.16 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el país.